¿Estamos listos? ¡Jalense a Flavé! Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mí Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al millón Los mallitos con R's y chivos Mi super diamantana en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambada y me llamo Ismael ¡Eh! Música 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 Me poderas cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca, no sé dónde me andaran buscando Cuando me los topo se me asusta, mi combo extra y armas poderosas Misiles, bazookas, te van a suicidar Vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Encabronado soy muy madroso, cabezas se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba la sierra y también coleacán Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tocarme, de acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael Porque ustedes lo pidieron así nomás Pierro viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!